Para cumplir con los lineamientos establecidos por el Consejo Estatal de Salud y permitir un aforo de hasta el 50% de su capacidad, en la Basílica de Ocotlán se colocaron ese domingo sillas en el atrio, para seguridad de la feligresía, como lo comentó Elpidio Pérez Portilla, parroco de la Basílica de Ocotlán. Y ahí, este, ventilación y están las personas con más, pues vienen con más, este, con más confianza, porque dicen, bueno, pues yo voy al atrio y, este, con la seguridad que no voy a contagiar, porque pues estoy en el atrio, pues, pero sí con esa fe en la Virgen María. En el acceso al templo está un tapete sanitizante y alcohol en gel, y durante la homilía, los sacerdotes invitan a la feligresía a no bajar la guardia para frenar la ola de contagios. Al ratito ya vamos a sanitizar las bancas para que, pues, estemos con más seguridad. Es una invitación a todas las personas de buena voluntad, un llamado a que amemos nuestra tierra, no es un más urgente, es un ya foco de alarma que están sonando a nivel mundial. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias.